La luz solar al estudio de Radio Río Dere, que es única, a pesar de esta tarde de lluvia. ¿Qué es el señor Babi? ¿Cómo estás? Bella tarde de jueves. Nelson, querido, vos te habrás dado cuenta que fue una tormenta terrible hasta que yo salí a la calle. Absolutamente, por eso lo estoy marcando. Vos sabés que se corren las nubes, cuando yo voy... Venía de Martínez y se iban corriendo las nubes. No, 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 es un rayo penetrante el todo. Un rayo penetrante, un poder, un poder, nada más que en la Antiguo, en la Ilíada o la Odisea, hay un párrafo de algún dios que hacía lo mismo que yo. Totalmente, totalmente, era un imitador tuyo. Un imitador mío, inspirado en mí. ¿Cómo estás, querido? Bien, acá, qué sé yo, viste, no pasa nada eso. No pasa nada. Estoy esperando que pase algo, hoy... Viste que yo soy historiador de Yuyito, me convertí en... ¿Cómo dices con el tipo de... El biógrafo de Yuyito. Qué bueno, qué bueno. Hoy lo más importante que pasó es que Yuyito le contestó a Roca Salvo. Claro, mirá, mirá, mirá. Eso es una... No sé si querés que te cuente, te mando el video a tu casa. Sí, dale, 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 porque vos eso lo manejás como un gamo. Pero yo soy biógrafo de ella, o sea, ser el biógrafo de la primera dama... Después, otra cosa muy linda que pasaron, fue, desagradablemente, hay que separar todos los días lo mismo. La pobre Fabiola con el ojo golpeado, trompeado, se saca una foto y aparece atrás Alberto con la CBNAP, arriba de la mesa de luz, en cuero, durmiendo con la cara como una foca. No, si vamos a ir a buscar un crédito al mundo después de esto... No, tremendo, la Argentina es tremenda, lo que estamos viendo y viviendo es una cosa increíble. Vos viste el presidente de Francia, el ministro, la gente del mundo, los presidentes, que decían, este tipo en cuero, se ve que estaba un poco... Sí, es tremendo, es tremendo, es de una decrepitud, es de una decrepitud. Es tremendo, es tremendo. No, pero con la CBNAP, arriba de la mesa de luz. Qué horror, qué horror. Yo no sé si no será una propaganda implícita. Sí, sí, qué horror, qué espanto. Digo, pongo la marca para el lado de la cámara, da vergüenza todo esto. Tremendo. ¿Y qué querés que hablemos? Tremendo. ¿Qué podemos hablar? A ver... Sí. Bueno, contame lo difícil, porque después si no tenemos que hablar de lo de Aerolíneas, de los impresentables, de gremialistas... No, 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 esa cosa... No saben con lo que están jugando, creen que la gente los apoya y se han equivocado brutalmente. Encima, hoy miro la tele, ¿no? Mirá, te voy a contar, te voy a hacer un resumen de mi siesta. O yo laburo hasta tarde, me duermo dos solitas, miro tele. Está el piloto de Aerolíneas, que es mujer, pero es hombre, declarando en la televisión que quiere ser presidente. Sí. Bueno, y diciendo que no perjudica a nadie. Y yo le escribía la cantidad de funciones que tuve que levantar de cabotaje del interior, porque los años los aviones en la época de Macri, que estaban todo el día de paro. ¿Cómo creen que no perjudica a nadie? ¿Cómo podés ser tan idiota de creer que parando una línea aérea en un país no perjudicas a nadie? Un disparate, un disparate. A ver, el INADI, si tiene que llevar un riñón, ¿qué lo lleva? ¿En bicicleta? Obvio, obvio, por supuesto. Miren que muchas veces ves que cargan los órganos, los llevan los pilotos. Yo, la verdad que... Te repito, no se dan cuenta que el daño, se creen que el daño se lo están haciendo al gobierno. No. Se lo están haciendo a la gente, que le está quitando el apoyo. Pero siempre es a la gente, siempre es a la gente. Totalmente. Viste que además no les importa a la gente a nadie. Te cortan la 9 de julio, no les importa. Te sacan los aviones, te paran los ferrocarriles. No, la gente es rehén, es rehén de cualquiera que tenga ganas de tener un rehén. Sí, sí. No sé, insisto, no se dan cuenta que además han cambiado los tiempos y la gente ya no lo tolida más nada. Es decir, nadie va a salir a defender a Aerolíneas Argentinas. Cuando digo a nadie, habrá alguno. No van a salir millones de personas a defender a Aerolíneas Argentinas. Pero no, se acabó, ellos todavía no, vos sabés qué pasa, no toman, ¿te acuerdas el chino, el japonés, que creían que seguía la guerra y estuvo 60 años en una isla solo? Sí, claro, sí, japonés, sí, sí. Estos tipos son iguales, creen que sigue la guerra, y la guerra ya pasó. Sí, sí. Estamos en un momento diferente y ellos siguen. Absolutamente. Cristina con los desaparecidos, estos con los paros. Sí, creen, creen, sí, porque hubo un tiempo que la gente cuidó Aerolíneas, Aerolíneas porque vio una actitud diferente. Hoy cuando veis con esto, y ve lo que ganan y todo eso haciendo palos, dice, que venga cualquier compañía a darme servicio, no me importa. Pero hoy este piloto, Fabiola, no sé cómo se llama. Traniela. Traniela. Daniela, Daniela. Dice, estamos ganando muy poco, pero ganan como 20 palos. Sí, 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 no, están ganando, ganan sueldos. Una cosa, Fabi, yo siempre el que gana, querer ganar más, es una aspiración normal de cada uno de nosotros. Ahora, después vos tenés que ver qué métodos utilizás, ¿no es cierto? Además, siempre, siempre, que estoy seguro que acá lo usaste vos, lo usé yo y muchos, va, muchos no, vos y yo. Cuando preguntás cuánto voy a ganar, tenés que ver cómo está la empresa. Cuando yo entré a Rivadavia, Figo le había comprado una empresa fundida. Entonces no podía pedir 25 mil dólares. Hoy tampoco, hoy tampoco, hoy tampoco. Pero vos tenés que hacer un planteo de cómo está. Por supuesto, por supuesto. ¿Entendés? Régimen de trabajo. Te voy a decir una cosa, son muchos los pilotos, varios de mi conocimiento, no puedo decir si son la mayoría o no, que están en contra de esto, pero tienen mucho miedo, porque claro, como es un gremio muy chiquitito, Fabi, que lo dominan estos 4 o 5 que tienen, digamos, todo el circo armado, te escrachan con mucha facilidad, te hacen la vida imposible con mucha facilidad, porque son, ¿cuántos eran? 300. Claro. Realmente te podés, además, ¿dónde te ubican? Y en aerolíneas, acá, además, no tenés un lugar donde escaparte. Es más que para llegar a pilotos, es una inversión muy grande la carrera. Y un tipo no va a perder la carrera de pilotos por los mafiosos estos, que creo que hay muchos que deben hacer un viaje por año para justificar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así que es un tema, es un gran tema, pero me consta que son muchos los pilotos que están en contra de esta conducción. Ahora, yo tengo una pregunta, por más personería que tengas, ¿qué haces, Pompito? Por más personería que tengas, si yo paro una línea de aeronáutico y preso. Bueno, obvio, porque además es muy interesante y recién lo planteaste, ¿no? Cuando la defienden aerolíneas, te dicen, aerolíneas es esencial porque va a lugares donde no vuelan otros, cosa que tienen razón. Ahora, entonces, sí, entonces son un servicio esencial, no pueden parar, pero cuando la esencialidad les da derechos, es esencial. Cuando les genera deberes, no es más esencial. Ah, bueno, ahí se redondea la extorsión. ¿Por qué? Porque es esencial, yo hago lo que quiero. Totalmente, efectivamente. Canal 7 pasa lo mismo, pasó, pasa. Porque llegan los lugares donde no llegan los otros canales, yo me afano en una novela, 30 millones de mangos, como pasó, ya sabés. Por supuesto. Entonces, ¿viste? Por supuesto. Entonces, esa es la bronca. Nosotros somos esenciales. Sí, sos esencial en tanto y en cuanto labures. Sí, claro. Hoy decía este... Tal cual, tal cual. Este decía Ariadno, nunca sé el nombre, el piloto, pilota. Sí, Daniela. Yo a Daniela no la voy a entender. A mí me parece que encontró la vuelta para que no lo rajen por el cupo. Porque habla de los hijos, habla de los hijos, de la mujer, de la casa. Sí, 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 sí. Es una historia que yo no... Vos sabés que la hizo Daniel Magnatti, efectivamente. Tiene una muy buena relación con la esposa, con las hijas creo que tiene. Sí. Además, yo puedo entender a Flor de la B, ¿entendés? Pero no puedo entender a Daniela. Flor de la B es mujer y hijo. Pero este yo, mis mujeres... Mirá, es lo mismo. Te pongo, ponete a Flor diciendo, y mis mujeres y mis hijas están en casa, los quiero mucho. No, pará, explícame. Pará, ¿a dónde estás? A ver, ¿a qué te auto percibís? ¿Voy a escau? No, no, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Por eso digo, Babi, estamos en una estancia crucial, ¿eh? Con una característica, ¿no? Digamos, el gobierno no se amilana. Estos no saben, no creen que se encuentra con un gobierno con la lógica de la que tenía Macri. Millet, con lo bueno y con lo malo, tiene otra lógica. Bueno, ahí hay que apoyar con todo el gobierno, ¿ves? En estas cosas hay que apoyarlo, y con todo, ¿viste? Por eso hay que, parece el teorema de Pitágoras, que es la tesis que es lo que queríamos demostrar. Sí, por supuesto. Bueno, esta gente se encargó de, hay que recordar lo que hicieron estos sindicalistas, hicieron que Latam se fuera quedándose gente en la calle, no les importó nada. Por eso le pedimos cordura al gobierno, que no haga más asadito, más yuyito, porque estos pibes van a embestir y vamos a tener que salir a pelear. Totalmente, totalmente. Y nos vamos a ayudar, además. Absolutamente, en las cosas buenas nos vamos a ayudar, y en las que las tenemos que criticar, lo criticaremos duramente como criticamos el chalzado obsceno y absurdo del otro día. Como hacemos siempre en este pase que es lo más caro de la radiofonía argentina. Y quedará... ¿Vos te acordás de Alberto Ginés? Sí, claro. El otro día, vos sabés que en la radio nadie conoce nada. Tenía un programa temprano en Radio Mite, yo era muy chiquito. Levántese temprano, se llamaba. El loco Ginés, se llamaba, el loco Ginés. Levántese temprano, el loco Ginés. Y empezaba a tocar una cacerola. Un quilombo a la mañana, 6 de la mañana. Porque nosotros hablábamos de la mañana. Que no sé si la gente tiene ganas de escuchar algo, problemas, quilombo. Por ahí a la mañana, la gallina verde. Yo creo que la gente tiene ganas de divertirse. Ya de noticias. No, esperá, que está Marcelo que hace un programón a la mañana. No, no, pero Marcelo está muy bien lo que hace. Pero por ahí, los cómicos que tiene Marcelo, los humoristas, tendrían que hacer más ruido. Hay que despabilar a la gente. ¿Entendés? Porque nosotros pensamos que la desgracia vende. Porque también tengo a mi hermano Feynman en Mitre. Todos mis amigos están a la mañana. Pero digo, hay que golpear una cacerola. O sea, tirar buena onda, despertar a la gente. La gente está dormida con malas noticias. Dale, dale, vamos, vamos. Bueno, te van a dar las 6 de la mañana en eso. No, Dios mío, ya está. Ya eso me pasó en la vida, ya pasó. Pasamos por agua fría, agua caliente, agua podrida, ya está. Te mando un beso. Un beso, gran programa, Babi. Síganme arriba, como habéis hecho con eso que pasa. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.30.